Lárgate, lárgate Lárgate y déjame solo Vete, no te quiero ver aquí Lárgate, lárgate Y déjame solo Vete, no te quiero ver aquí No puedes ver Lo que me has hecho Con eso basta No te quiero aquí Sufrimiento es lo que me has dado No fue amor Solo dolor, 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 dolor Lárgate, lárgate Y déjame solo Vete, no te quiero ver aquí Lárgate, lárgate Y déjame solo Vete, no te quiero ver aquí Mi corazón Está destrozado Y ahora ya no siento Nada por ti Todo ha terminado No quiero que regreses Por favor Déjame solo Solo, 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 solo Mi corazón está destrozado Y ahora ya no siento nada por ti Todo ha terminado, no quiero que regreses Por favor, déjame solo, 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 solo Lárgate, lárgate y déjame solo Vente, no te quiero ver aquí Lárgate, lárgate y déjame solo Vente, no te quiero ver aquí Lárgate, 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 lárgate Lárgate, 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 lárgate